Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para el día de hoy será de 24 grados, mínima de 18 grados y hay probabilidades de algunas precipitaciones para el transcurso del día de hoy. En el pronóstico extendido el día sábado se espera una máxima de 24 grados, mínima de 17 grados, cielo parcialmente nublado. Día domingo 27 se espera de máxima, 17 de mínima, cielo completamente despejado. Hoy 23 de febrero se celebra el día del tambero en conmemoración de la fecha de 1920 en la que se creó la Unión General de Tamberos, la Asociación de Productores de Leche Vacuna. Cronograma de pagos de lances, jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, documentos finalizados en 0 y 1. Asignaciones familiares y asignaciones por hijo, documentos finalizados en 9. Asignación por embarazo, TNI terminados en 8. Desde el punto digital informaron las actividades que se pueden realizar y los horarios de lugar. Escuchamos la palabra del director Alejandro Andalor. Todo lo que está dentro del punto digital, todos los usos son de manera gratuita, no se cobra absolutamente nada. Es una política pública que viene justamente, como decía, a cubrir esos espacios donde la digitalización no fue posible en su momento. Y con la pandemia quedó aún más, digamos, a la vista los problemas que tenemos de comunicación dentro del departamento. Nos pueden encontrar en las redes, en Instagram y Facebook, salimos como punto digital chilecito, lo pueden buscar. Ahí nosotros vamos a ir subiendo día a día las actividades que van a ir surgiendo. Puede haber algunas actividades que surjan desde el punto digital, puede haber una actividad, por ejemplo, un colegio que se acerque a nosotros y que necesite la sala de cine y cosas así. Bueno, todas esas actividades se van a ir subiendo ahora en adelante. Los horarios son de 9 de la mañana, de corrido, hasta las 22 horas. Turismo capacita a guías que prestarán servicios en el nuevo centro de interpretación de tamberías de Rinka. Escuchamos lo que decía la directora de turismo, Belén Vázquez. La apertura se hizo formal de lo que es el centro de interpretación, digamos la inauguración formal. Estamos en proceso de capacitación de personal, se están capacitando los guías y los informantes que van a formar parte de este equipo. Así que bueno, de momento lo que se puede hacer es la visita al sitio arqueológico como se venía haciendo hasta el momento. Se hizo realidad, las puertas se abrieron, el centro de interpretación es una antesala, nos traslada en tiempo y en espacio para entender un poco más el sitio arqueológico. Desde el hospital Eliazara Herrera Mota aclararon que no tienen falta de insumos. Escuchamos lo que decía la directora del hospital, Claudia Salguero. Este es un hospital que estaba acostumbrado al desorden, a que todos creen que es gratis, que se puede sacar, llevar y hacer un mal uso. No es así. Todo tiene un costo, todo se compra. Ahora, cuando el insumo no llega a través del circuito, hospital ministerio que tiene que llegar porque hay faltas, por lo que sea, el hospital compra lo que haga falta a través de autogestión. Gracias a Dios, desde que yo estoy hace 7, 8 meses no hubo falta de insumos. Si compramos, sí restringimos, ¿sí? Va a tener lo justo y lo que se necesita y si no lo tiene es porque no se gestionó en el día, en tiempo y en forma. Está la farmacia abierta todo el tiempo, está la persona que reparte los insumos todo el tiempo, desde las 6 de la mañana. A veces no se hace tiempo para ir a buscar y por eso tienen falta de guantes o de lo que sea. Uso y abuso de los insumos, ¿sí? Los insumos son para poder dar una atención de calidad a los pacientes que vienen a la guardia, no es para llevárselos a la casa y para repartirlos por toda la familia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, desde que yo entré, restringí e hice un ordenamiento de todos los insumos y del trabajo de la forma de todo. Porque teníamos costumbres arraigadas de hace mucho tiempo que no son las correctas. A partir del 1 de marzo, el municipio ejecutará las multas del estacionamiento medido. Escuchamos lo que decía el secretario de Gobierno, Ramón Carrizo. Tenemos más del 50% de la gente que está estacionada en la plaza, más del 50% no lo estaría pagando. Así que, por esta razón y con esta constatación, ya lo teníamos los números nosotros, obviamente, que se había ordenado a partir del 1 de marzo, se empieza a ejecutar todas las infracciones. Esta noche inicia el Festival del Chayero Chilesiteño, teniendo lugar este 23 y 24 de febrero en Club Atlético Independiente, a partir de las 22 horas, con entrada libre y gratuita a este evento organizado por la Fundación Encuentro 2020. En la noche de hoy se estarán presentando Ballet El Lucero, Chayeros y Vidaleros, Canto Pueblo, Los de Capayán, David Fuentes, Fama Trío, Cacho Aguilera, Los del Patio y Grupo Raíces. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.